Más prácte, prácte tanto ser, prácte tanto más Más prácte, prácte sempre esta onda que tú me extinaminar Más prácte, prácte tanto más Más prácte, prácte tanto más Que no veñas nunca más, que sirven las flores que nacen de los caminos. Se me va un interés así, ni buena. 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 José María Pedraja. Se me va un interés así, ni buena. 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 Se me va un interés así. Se me va un interés así, ni buena. Se me va un interés así, ni buena.